¿Sabías que los pesticidas e insecticidas que tiene la fruta y los vegetales que ingerimos todos los días pueden ocasionar intoxicaciones agudas que resultan en náuseas, dolores de cabeza, dolores abdominales, diarrea, mareos, ansiedad y muchos otros efectos más? Los pesticidas son agentes químicos y biológicos que se usan para proteger los cultivos de insectos, malas hierbas y enfermedades. Para protegernos de estos pesticidas e insecticidas lo mejor es lavar muy bien nuestros vegetales y nuestras frutas utilizando el jabón lavatrastes líquido de Atomy. Es un detergente amigable con el medio ambiente. Jabón lavaplatos cubre con los estándares de agente sanitario de primera clase. Se puede utilizar para lavar frutas y vegetales. Así que no es únicamente para utensilios de cocina, vajillas automáticas y utensilios industriales como máquinas de producción para comida procesada. Otro beneficio es que no te reseca las manos, así que te deja la piel suave. No te la reseca como los jabones que quitan también la grasa de tus manos. Ya que contiene extracto de calamansí. Este es un ácido cítrico como las limas y los limones con un sabor agridulce. Este jabón también está enriquecido de vitamina C y antioxidantes. Es una buenísima opción para lavar nuestra fruta, nuestros vegetales y todos nuestros utensilios de la cocina. Así que te lo recomiendo. Un producto aprobado por Dermatest. ¿Qué es Dermatest? Es un centro de investigación con estrictos estándares de procedimientos para la credibilidad de los productos. Así que es excelente y tiene excelentes calificaciones. Átomo y lavatrastes líquido está aprobado como un producto no irritante por esta compañía, por Dermatest. Este jabón no deriva en reacciones o intolerancias tóxicas irritantes de la piel gracias a las pruebas realizadas en acuerdo con guías internacionales. La fórmula fue declarada como aprobada. Así que no hay ningún motivo por el cual no laven sus vegetales así como yo los lavo. Antes de hacer mis jugos verdes, lavo muy bien los vegetales. Los dejo reposando un par de minutos. Los enjuago y listos para hacer jugo, para hacer ensaladas o para secarlos un poco. Guardarlos en el refrigerador para cuando se necesitan. Ya los tienes listos para ensaladita, caldito de pollo, caldito de vegetales, etc. Y aparte obtienen un color precioso. Después de que les remueves todos los insecticidas y los pesticidas, vas a ver el color que le quedan a los vegetales. Es increíble. Me encanta.